Familiares y amigos de Óscar, un hombre de 47 años de edad que le quitó la vida a su yerno por golpear a su hija frente a todos, se manifestaron en la Casa de Justicia del Sur para exigir la liberación del procesado al mismo tiempo que se celebraba la audiencia de vinculación a proceso. La agresión ocurrió la noche del sábado en San Miguel Güellotlipan. Todos estaban en una fiesta cuando, de un momento a otro, impulsado por el alcohol, Juan, el hoyo oxiso, buscó pleito y empezó a golpear a su esposa en plena fiesta frente al papá. Al observarlo, el papá de la agredida se le fue encima a los golpes y lo apuñaló. Las heridas con el arma blanca le causaron la muerte al provocador. Óscar se entregó a las autoridades ese mismo día, pero ahora, ahora piden la liberación del papá de la chica porque dicen que actuó en defensa de su hija. ¡Liberen al papá! ¡Liberen al papá! ¡Liberen al papá! ¡Liberen al papá! No fue un homicidio, no quiso matar a alguien, sino defender la vida de su hija.